La presunción de inocencia, los procesos penales, los juicios paralelos o la labor de los medios de comunicación son sólo algunos de los temas de los que se han debatido hoy en la primera jornada que la Unión de Juristas Independientes de Andalucía ha celebrado en Sevilla. La iniciativa que ha tenido lugar en la sede de la Fundación Cajasol ha servido para dignificar y poner en valor el papel de la mujer en la policía y es que desde la organización jurista se ha querido reconocer a la Asociación de Mujeres Policía Local Nacional y Guardia Civil. El trabajo a favor de los intereses profesionales de las mujeres policías en nuestra región es el motivo que explica este reconocimiento. La jornada ha sido inaugurada por el abogado y presidente honorífico de la Unión de Juristas Independientes de Andalucía, Baltasar Garzón, quien ha realizado un profundo análisis de la influencia social de los medios de comunicación en la justicia. En su ponencia el exmagistrado ha estado acompañado de la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. Ambos han conversado sobre la situación actual de la justicia y el papel que ésta desempeña en los medios de comunicación, agentes fundamentales para su difusión. Todos los asistentes a la jornada han resaltado el papel del colectivo reconocido y han puesto en valor la labor de las mujeres que desempeñan sus trabajos como agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!